La anterior de Italia es el que la anterior, esperando pero... ...fue, a final del población, hasta no hay tiempo nada, tío. No, y así es bien no te trabajas. Claro, ya, 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 ya. Empezamos a trabajar más a la anterior. ¡Moder, tío, tío! ¡Cafeleros que van por lo mismo, tío! Al día, el lunes siguiente, si nada, con el tiempo, no hay nada de trabajar. Claro. No te pongas el CEO, eh. O sea, que, no he trabado como un día... La suerte que tengo, es que si, claro, no he trabado un trabajo en casa. Y al... ...que no ha sido... ...pero que tampoco ha sido que me la haya partida aquí. No, me... ¡Hola! Que si me hubiera sido que lo he hecho yo... ...que si me hubiera sido que lo he hecho yo, pues... Hombre, vamos. Y, aparte, que ya habría sido el primero... ¿La tengo a España? ¿La me ha hecho igual? Si me habéis hecho el contacto, ya me la he hecho. No, no, yo soy el primero, que habría ido la de hecho. Mira, si me hubiera hecho 30 años. ¿Puedo hacer otra? Si, te lo haría, puedo un proyecto más tarde, que no se importa. ...y a otro chaval, y abatros... ¿Pero bueno? ¿Qué harás por eso? Es lo que está haciendo, para mí... Que también es un poco de mí, ¿eh? Es lo que sea, la gente lo dice. ¿La gente lo dice? Te lo estás tratando con lo que yo, que tú quieres que... Digo, pues... Hay gente que tiene cosas peores... ...que es lo que tiene que tener un señor. Mucho de lo que te pongo. ¿Da, no? Tapas, no. ¿La va, ahí? ¡Aaahhhh! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.